¡Adoni! Ey, yo lo que estoy más contento que una fea jugando la botellita pa' que entiendo, oíste. Por eso que yo ando en la calle todos los días. ¡Adoni! ¡Dale cintura, cintura! ¡Feo! ¡Dale, alfa, cómatelo, 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 cómatelo. ¡Baila, me, ay, 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 ay! Baila, me go-go-dan, brinca como tal-san, me encaram arriba de ti, te como como un flan. La bola se me un plan, claro que se me un plan, no te estás amateando como que son un fiu-guan. Tómala donde van, y no el de los palotes, haciendo un cocote de gira, pa' donde ve el cote. La victoria, si crees, son locos en la ley. Ella coge cachapes y pali-dolares. Se busca los gatos en Tior, también en Prada. Tiene un Richard Milly y una goguela cuadrada. Bailando go-go, su cuarto no lo da. La mente de pop y el culo. Tirándolo pa' arriba pa' que baile co-co-tan. Tempo Mix, volumen 11. Solamente los de un poco que están matando pa' que entiendan. Este está duro, este, este. Oye, oye, oye. Hoy me voy como una loca, porque yo quiero follar. Hoy no le paramos a nada, trae la juca y vaso. Porque me voy a tener el trabajo, porque no me voy a cortar. Me fui con una loca involucrao. Mañana del trabajo te he botao, porque yo estoy en alto un vaso envenenao. Los cuartos que cobro los tengo gastao. No le paro a na', yo lo cojo pretao. El hierro al cuarto lo tengo clavao. Esto yo lo hice pa' que está chochao. Después de vecino que estaba acostado. Y estoy loco, estoy loco. Estoy como que me saca la loto. Todo lo que tengo encima lo corto y la que se me cruza le rompo su a. Por eso que... Hoy me voy como una loca, porque yo quiero follar. Hoy no le paramos a nada, trae la juca y vaso. Porque me voy a tener el trabajo, porque no me voy a cortar. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Hoy no. Esto sale en par de días Lo voy a dar un preview Nada más voy a poner el coro para que lo escuche Nada más el coro, nada más mira Tú bebes mucho, tú te ves mucho Tú bebes mucho, tú bebes mucho Usted puede hablar lo que usted quiera Pero al final La opinión es tuya Pero la vida es mía La opinión es tuya Pero la vida es mía La opinión es tuya Pero la vida es mía La opinión es tuya Pero la vida es mía ¡Quimoso el diablo! Pero la vida es mía ¡Quimoso el diablo! ¡Adoní! Ya a grabar un preview No, 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 no De desayuno un batalla con el pila a la dirección Llegó el domingo, me dio un flow Y vámonos pa' el malet con Bocina Bon Ay, ay, Bocina Bon, Bocina Bon, Bocina Bon Que si le traigo un mal arte voy rompiendo pila y culo Los cueros los que piden leche Vámonos pa' el malet con Bocina Bon Ay, y se acaba el Bocina Bon Ay, ay, leche por pila ¡Cuid duro! Sr Olhae, dej, dej CD, dej, dej ведь Los necos vienen a pie entrando por los matorrales Averigua por los chukes y esperia que hay que entregarle Que yo tengo una alta que no quiero... Te tiro el coba, dañan el party, vamos pa' mi blog en el patilla y mari, te tiro el coba, dañan el party, vamos pa' mi blog en el patilla y mari, patilla, patilla, patilla y mari, patilla, patilla, patilla y mari, patilla, patilla, patilla y mari, patilla, patilla y mari, patilla y mari, con los ojos chinos, en circuito nos vestimos de villado hasta los pinos, me quedan todos los flows, ya ni siquiera los combino, le frenamos a los geral que este nivel ya no adivino, soy una pared como un tigre maquino, 10 minutos de pasar la vuelta, yo se de on te vino. Yo tengo bloke que no azar a los vecinos, trai la mole y coca cola, y presionais un fine' So te tiro el coba, dañan el party, los negros vienen a pie entrando por los matorrales, averigua con nuestro disысperia que que entregarle, yo tengo una alta que no quiero que se me baje, Te tiro el coba, dañan el party, vamos pa' mi blog en el patilla y mari. Te tiro el coba, dañan el party, vamos pa' mi blog en el patilla y mari, patilla, patilla, patilla y mari, patilla, patilla y mari, patilla, patilla, patilla y mari, patilla, patilla y mari, La mujer que tiene su marido Y no lava, no friega No hace oficio Tú sabes lo que tiene, ¿verdad? Tú sabes, ¿verdad? Un culo bendecido Me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido Dándome a M como nio Un culo bendecido Me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido Dándome a M como nio Un culo bendecido Ese culo lo boticé con leche bendita Diablo que me gusta la maldita Que ella es mala con borrita Experiencia como fofita Me dio unos piloneos que en mi cuenta la conquista Me dijo que le compre dos patés Y no en blanco y amarillo Y con el Richard Jackson 3 No le gusta en la cartera a Luis Botón Te gustan las Hermes que valen un diñeo Es mi macho Alba Yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga lo boom Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum Es mi macho Alba Yo soy su nuevo rum rum En la maleta carga lo boom Te pasamos por la olla, hacemos zoom Ocupo su asiento con mi pum pum Ladies aquí, ladies allá Botella en el cielo, un flor ratatá Colombia en la casa me llaman mis pepas Quieren ponerle la carne hasta arriba Tendencioles, 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 tendencioles Tú, les, tú, les, tú, les, tu, les, tu, les, tu, les, tu, les Oye, tú, el, 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 el , el Yo estoy fumando gelato con la brisa del campo Abuso de la dior porque yo no so trapo Tu serra capo por la capa de tu cabeza Parcero solo dice que este negro todo es raco Soy un guerrero de las ocho Disparando numeritos hasta metido de motoconcho Quiere de mi puré, puncho un chiste lo despacho Porque la mano la meto que sea mocho Metido de negro como Batman No me tiren por el guata que no le copia fantasma A tu dama me lo mama y yo voto con tu drama Que era un panda de mentiras porque no te ha buscado lana Tú lo que quieres es fama y no damos sonido Ahorita piensa por los cuellos que son lavados y activos Está loco por llegar a mí, por Dios estoy activo Yo no muevo un culebra ya después del individuo Yo caí en un mera, pasa tan alto de la bala Yo te deje en la calle, con música la aplico Te ayuda, ayuda, pobre Pero ahora yo soy rico a lo que estaban hablando Yo le paso a ciento y pico Kiko, ilumínalo Kiko, ilumínalo En todos los momentos malos Bótala Porque ella es la que te tiene a Sara, oíte Pa' que entiendas Ella es Fumando a los catorce, a los quince, me en un chimpero Los dieciséis, toba rapando pila de cuadros Ella dice que no fumo, pero prendí una entera Cuando se mete una molly, quiere que yo le dé el pelo Dale molly, molly, molly esa perrita quiere molly Tírale la cara que está bonita, dale molly, molly Dice que eso le cita, di que era la más seria y toca con el motorito Y dale molly, molly, molly esa perrita quiere molly Tírale la cara que está bonita, dale molly, molly Dice que eso le cita, di que era la más seria, ah Ella le gusta la molly, y la capea donde el olly Ella le gusta el calentón y está fría con todos los molly Y en el bolly fumaba pila como una lolly Ella es blanquita como dioli, viste deprede y deprede Yo cingando de hobby, estoy manando como jovi Soy el perra de tu perra, ahora me dicen me lo boby Fumando un bombaste como los body Metiendo solo a tu jordi, subiendo todas las pistolas Dale molly, molly, ella quiere molly, molly Ella quiere molly, dale molly, molly Ella quiere molly, quiere que le demos un cruce por el bloc y por la flora Y dale molly, molly, a esta perrita quiere molly Tírale la cara que está bonita, dale molly Molly, dice que eso le cita, di que era la mas seria y toca con el motorista Y dale molly, molly, muele esa perrita quiere molly Tírale la cara que está bonita, dale molly, molly Dice que eso le cita, di que era la mas seria, ah No le hable de Punta Cana, háblale del bajo mundo Pile molly, marihuana, del teteo y pa los puntos Cabreo hasta mañana con tigueres delincuentes Que andan en la calle, no vuelto contando gente Creo que los presidentes los que me pongan trucho Tú dices que suena y en Miami no te escucho Te cuadra cartucho cuando me ponga bruto Yo gastando y gastando y ustedes se rucho Ya vendí el cheto quicio porque los monos me tenían alto No te va a robar tío, ellos querían cuarto Todos los chimos se me aparto Una partilla aunque ve de un infarto Si te ponen cuatro voy que te lo parto Mano arriba es un asalto Pa' los callejones empujado una ganta Después pa' el 3D págate esos cuartos Una verde de gelato Pardo una chanca págame en el plato Dico por Tony Montana que a mi hermana me la rapo No me la quiere andar que yo la tengo desde hace rato Tengo par de guerrilla que la pita la maltrato Ella quiere chocar conmigo, más debo de un dato Si uno le entró por alante fue culpa de la rebate Y dale molly, molly, muele esa perrita Que eres molly, tírale la cara que está bonita Dale molly, molly, dice que solecita Dí que era la más seria y toca con el motorito Y dale molly, molly, muele esa perrita Que eres molly, tírale la cara que está bonita Dale molly, molly, dice que solecita Dí que era la más seria, ah Cuero Cuero, cuero Dime mana Pa' dónde es que vamos a este fin de semana Vamos renta unas villas pa' Punta Cana Loño, cómo le dicen yours Dale Lincoln va del culo, dale chapa, muele culo, dale chapa, muele culo, dale chapa, muele culo... Mova el culo, dale chappa Mova el culo, dale chappa, mueva el culo, dale chappa, mueva el culo, dale chappa, mueva el culo, dale chappa Charleski Yo me fumo un tabaco y te lo meto a lo loco, dame el culo, dame el chapa, pero también dame el toto, te monté en el 115 y salabas tronco, troco, te mandé a hacer la nalga y tú te sacaste la loto, yo voy a ver si es verdad que tú eres bella que imputona, cuando ya no se me parece guada con el de goma, en el piso, en la cama, en el techo, en la loma, si yo no te lo mato entonces te lo meto en troma. Dame una pila mala por eso que yo la choco, cuando yo me fumo un troco, cuando yo me vuelvo loco, que me hace el culo y me fudí del coco, cuando me engancho la punta te sofoco, las arreacas, soy yo dos pila de pepa, dame el culo, dame el chapa, 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 dame chapa, dame el 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 chapa, besa la diabla, la sata, te muedo, te aruño, tu perra, tu gata. Se me viran los ojos cuando me pone la espalda. Yo me pongo bellaca pa' que me de por la nalga. Dine silo pa' ti pa' que me quite la espalda. Dámela con brownie pa' que no me sepa amarga. Que tú superma'o pa' que me rompa la criptotita. Amarilla, échale agua, acogí fuego en la pepita. Quiere el culo, quiere el cepa, quiere leche de la rica. Que la lambe, me la saca, te la traga y no vomita. Con haraca, la mali, con químico ultra mega. La mamá está rimando y corriendo tú me llegas. Para que te te creas como比ble, brega, donde ando con un internacional, tú te pega. Mova el culo, more el culo, more el culo, more el culo, more el culo. Nos malos que estamos pegaos. Oye, chavales. ¿Ah? Un besito. Marito Cherry y Dobo Monta. Y a las mujeres se les para la tetica. De que me ven yo la sofoco, se van en moco, se van en moco. Y a las mujeres se les para la tetica. De que me ven yo la sofoco, se van en moco, se van en moco. De que me ven yo la sofoco. De que me ven yo la sofoco, se van en moco. De que me ven yo la sofoco, se van en moco. De que me ven yo la sofoco, se van en moco. De que me ven yo la sofoco, te quiero de polvo. Cuando te agarres no te apures. Eso da pa' todo el mundo a tu marido que madures. Estoy rapando demasiado Cherry, pasamos tu insures. Voy a dejar de rapar cuando el huevo se me fracture. Montan el para tetas. En esta bosque nepa. La mamá de la mamá de la mamá con tú y la nieta. Hoy tengo dos fiestas y me vine siete veces. Casi no tengo fuerza, Dios mío que el micrófono no pese. Siete veces al día, cálcula los meses. Siete veces al día, cálcula los meses. Siete veces al día, cálcula los meses. Dale cintura, cintura. Vaca, pero a veces las mujeres se enamoran de un feo, y al mes el feo la hace sentir como que la fue de ella. Pero eso es lo que a ella le gusta, ¿verdad? Quiero malo, quiero malo. Ella quiere un malo malo y yo soy malo y medio. Ella quiere un malo malo y yo soy malo y medio. Quiero malo, quiero malo, quiero malo. Quiero malo, quiero malo, Quiero malo, Quiero malo, Quiero malo, BIJA. Hace rato que a estas depuramo. Parao en esquina con cuatro gramos, man el philio, los cigarros, melborrano mentolados. Ella quiere un chucu malo, malo pa' poder chucaralo, No importa que nos sean eso, ella quiere desbaratarlo. El fume por bajo, prende el lino apagalo. Si viene un tigre de palomo se le da tajo. No el chide, gusano, no lo jaja el ajo. DJ pomme la música, piquito su el bajo. Malo, 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 malo. Allá quiere un malo amarillo, su mal y medio. Allá quiere un malo amarillo, su mal y medio. Ella quiere un malo malo y yo soy un malo en medio ¿Para qué tú quieres un malo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Agoní! ¡Agoní! Yo tengo un panamá en el muelle de San Blas Pero yo me quedo en el hilo de San Blas Panamá baila, Panamá, Panamá, Panamá Juguía, la tía, la fripotropía En el party, cuando lo apaga Los hombres con corriente y las mujeres Tengo una vaina que no se va a bombar Me pongo loco, bajo el pago, el pelo Eso no me dejo de ahí hasta que se ponga Ando en la calle a lo rápido y furioso Y lo tengo cinco veces, ven, 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 ven Panamá bailar, Panamá gozar Al final, venimos a Panamá sin Panamá, 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 Panamá Panamá, 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 Panamá Panamá, Panamá, Panamá Panamá, Panamá, Panamá Panamá, 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 Panamá Panamá, Panamá, Panamá Panamá, Panamá, Panamá Panamá, Panamá, Panamá La opinión es tuya, pero la vida es mía, ¡golván! La opinión es tuya, pero la vida es mía, ¡golván! La opinión es de eso, más es su inteligencia, el coco, uno lo aprende, cae en la misma frecuencia. hoy se bebe hoy se bebe hoy se rapa pa donde pa donde pa donde pa donde 10 pa donde pa donde ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Dónde la vuelta, manito? ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¿Quién? ¡Adoni! El cuerpo del deseo, el cuerpo del deseo, el cuerpo del deseo Yo tengo un aceite que ni me lo creo El cuerpo del deseo, el cuerpo del deseo, el cuerpo del deseo Tu cuerpo es como el de la Kitty que no tiene sandungueo El cuerpo del deseo, el cuerpo del deseo El que esté lleno de odio, que lo disimule Perdieron el valor, no hay grano de guandule Tienen que hablar conmigo, pero no estoy en eso Siempre he ocupado gastando un millón de pesos Hoy que también trezo, los fines de semana No sepan de coger, estoy aburriendo de puta cana Gracias papá Dios, no es COVID-19 mami Pero tengo todos los cuadritos que ellos tienen Eso lo tengo yo Este demo se va mundial, así lo pego yo Tírate un selfie, si te ves la playa conmigo Que yo te quiero pila, pero no muertes conmigo El cuerpo del deseo, el cuerpo del deseo Yo tengo un aceite que ni me lo creo El cuerpo del deseo, el cuerpo del deseo, el cuerpo del deseo El cuerpo del deseo, el cuerpo del deseo, el cuerpo del deseo ¿Por qué tú tienes dos? Yo no entiendo Llegó el toro Llegó el toro, así que con de todo lo que haya rojo Que a esas tipas le dan hasta por los poros De los míos no es coro No te llenes, si te bocean el cuernuña Que a tu mujer le está dando todo el mundo, menos tú Ay, chú Que es venao, que es venao Tú puedes ser diablo con los cuernos que te han pegado En el barrio lo han regao Que esa loca anda altera Ella dándolo y tú ni cuenta te da Cuerno van, cuerno vienen Y la relación en su buena Es que tú dándole maña y no la llenas Cuerno van, cuerno vienen Así que no hay ningún problema Nada más busquen condones Donde esa demonia frena Se le ven lo que ha hecho Se le ven Se le ven lo que ha hecho Ey, se le ven Llegó el toro 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 Más contento que una fea Jugando a la botellita que yo estoy hoy Pa' que tú entiendas, oíste En qué tú estás Tú no tenés Tú no tenés Tú no estás Topo al fogón Tú no compones na' El bloque calentón Aquí se corre de verdad Con los metales ready Pa' ser la casa Y de barato En qué tú estás Tú no tenés 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 En qué tú estás Tú no tenés En qué tú estás Que tú estás Tú no tenés Tú no tenés Regrese porque suelta la sopa, eres hablador de los afinadores, tu eres un fundador mira 채 tú estas, tu no tena, tu no tenas, tu no estás, topo el fogón, tu no compones na el bloque calentón aquí se corre de verdad con los metales ready pa hacerla a q6 y desbaratar Mira tu estás, tu estás, tu estás, tu estás, tu estás, es que tu estás, tu estás, disque que tu eres una schoo and come a mama, tu no tenas mira tu estas, tu tu estás Tú no tenés nada, tú no tenés en que tú estás, tú no tenés nada, le echaste uno y yo te quiero acostar, tú no tenés nada, en que tú estás, tú no tenés nada, 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 ey te hablo que rico tu mama tarpa y değişmama que tu sabes que soy mama tarima yo soy mama para ti putz su mor Peca a ti, mama, 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 peca, peca a ti, mama, peca a ti. Te lo digo en inglés, pa' que busque el tradutor, tú sabes que lo que pasa si me da pa'l galentón, yo te prendo a todos los barrios, aotenta a mi dos cojón, y saben que no me apago, que yo siempre sigo a ti. Peca a ti, mama, eh, que tú sabes que soy mama, eh, pa' tu te cuero, yo soy mama, eh, ya bloque rico tu mama, maldita, peca a ti, mama, eh, que tú sabes que soy mama, eh. en tarima yo soy mamá, eh, ya bruceas rica no mamá. Maldita, su soy mamá, beso pa' el barrio, vel pa' un barrio. Guale, fijo eso que no es las cuarenta y a la cuarenta y dos, Ezeine- en una ronda pa que baile con él y cuando paso por Colombia goeles y guapo chupita mis mesas en una ronda pa que baile con él díganlo dame sea gay miccase y también sandungueo tiro a las pasos prohibidos cundo estamos en el teteo Y digo pap, 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 pap. Yo lo bailo en campotillo, ahora dime si tú no. En los bloques que yo freno, todo el mundo está con el box. Con la botella de vino, frente, frente el kit tipo. Y digo pap, 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 pap. Los cigarros, los del bate, el príncipe de chocolate. Hay fiesta, estoy en alta, dime tú si te chochaste. No te quiero acotar después que tú me computaste. Que yo tengo los cigarros, una hierba para levantarte. Pellicato, 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 pellicato. Manguelo de la pata y a los cigarros lo del bate. Pellicato, 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 pellicato. Ya no me tiran chicas que quieren que yo la mate. Pellicato, 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 pellicato. Manguelo de la pata y a los cigarros lo del bate. Pellicato, 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 pellicato. Ya no me tiran chicas que quieren que yo la mate. Cigarlo del bate, sigarlo del bate, sigarlo del bate Tengo mis cuartos y no se encaquilla Me pongo los pedales y en el cuello la cabrilla Hoy lo culo me llueve, necesito una sombrilla Lo baja pa' la cuarenta cuando me puse una manilla Ando con la carretilla y me artilla pa' que me avise Me quiera robar una gata pero me lo enfiago dice Y ando con una moña difícil que me frise Y eso cuando he pellicado, monos que me revisa Pellicato, 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 pellicato Entre los llorotres Hoy lo sé III El garo en la pasta y los Cigarro en lo del vato Pehyicato, pehyicato, pellicato, pellicato E Diana me tiran chicas que quieren que yo la mate aspectos del Tara Loso cigarro en lo del vato , del vato, de del vato, del vato, del pato, del pato Los cigarros, del vato, del vato, del vato, del vato, del vato, del vato Los cigarros, el príncipe de chocolate Hay fiesta, estoy en alta Dime tu si te achostaste No te quieras jotar después que tu mejor putarte Que yo tengo los cigarros y las hierbas pa' arrebatarte Nada más dame un paquete que estoy loco por doblarte Rocotora, tú estás clara que tengo eso pa' las piates De esto se estaba rompiendo, tú viste cuando frenaste Cuando viste todas esas almas yo sé que te paniqueaste Los menores en palanqueo yo sé que te nebuliaste Los cigarros lo delbaste y también lo del veneno Los tigres tan claros saben quiénes la ponemos Caigo en olla, los rompemos, volvimos y nos ponemos Ferrao, yo y mi coro, no teníamos que ponernos Pejicato, 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 pejicato Mangelos de la pata y los cigarros lo delbaste Pejicato, 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 pejicato Díame a tirar chicas que quieren que yo la mate Pejicato, 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 pejicato Mangelos de la pata y los cigarros lo delbaste Pejicato, 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 pejicato Díame a tirar chicas que quieren que yo la mate Cigar lo delbaste, cigarros lo delbaste Cigar lo delbaste, cigarros lo delbaste Esto fue lo de Ambo Mix Volumen 11 ¿Quién estaba en la casa? ¿Quién? ¡Amoní! Y acuérdate que la opinión es tuya Pero la vida es mía ¿Quién estaba en la casa? ¡Mmm!